MEGA GUIAS DOCE MEGA GUIAS DOCE Oye, sabés que no está el Chris para acompañarme Ah, y otra cosa Sube toda la mañana sustrándome pasando Ahí está, déjame mostrar Maldita tapa Oye, muéstrame en tu pantalla Así, mira Haz esto ¿Eh? Ve eso Espérate que Ay, ay, ay Para ver qué cosas estáis haciendo Es que Es que no puedes ver Hasta que a menos que tenga el video Uy, como yo estoy O sea, ¿veis lo que yo estoy haciendo? No, no lo veo En Facebook Es que no Es que no Y ahora sí Y mira Es la parte que me costó mucho Me costó mucho Yo pasar eso Yo ahora estoy aquí Y tengo que Ahí, dispararle Y le disparo Mira la profesora Camila, ella es súper buena Miren bien ¡Fuck! ¿Qué tenéis que hacer? Espera, espera, espera Dice que tengo que hacer Dice que tengo que hacer Lo tengo muy clara Tengo que saltar en el honguito Tengo que saltar en el honguito Y llegar a la otra parte de esta mancha estrella ¿Entiendes? ¡No! ¡No! Y tú, recién te venís despertando No ¡Sí! Espérate Espina Espina, maldito ¿Cachaste? Ahora Ahí ¿Y? ¿Esa Esa estrella? ¡Gané la etapa! ¡Wiii! ¡Gané la etapa! Y... ok Y... ¡Y de la etapa! ¡Y de la etapa! ¡Y de la etapa! ¡Ya! ¡Mira! Esto es lo que me aparece en mi compu, mira Mira, a ver Dice alerta de rendimiento, ¿cierto? Sí Mira, yo no sé por qué aparece, pu Y me aparece Eso que es el 64% de al menos de una CPU ¡Qué cosa es eso! No sé Pero mira, va a ser otro planeta Y... otro planeta Y el planeta es nuevo Y... me va a tapar ¡Wiii! Sí Aunque tenga solo una estrella Pero después voy a hacer otra estrella Al menos ya guardé ¡Guardé! ¡Y encontré un copre! ¡Y una rupia! ¿Qué? ¿Y para qué es eso? No sé, creo que es para control después Es como para abrir una planeta que sale después ¡Y encontré una rupia! ¡Guardé! ¿Cómo salto ahí? ¡Ah, morir! Mira, ahí me va a saltar una espina ¡Oh! ¡Ademino! 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 ¿Y para qué es eso? ¿Qué dices? No sé, está bien Un foro ¿Cómo que tengo que subir? ¿Y eso? Ese sale en Super Mario ¿Qué cosa es? ¿Qué hace? ¿Ese salto? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No sé, ¿qué tengo que hacer? ¡Rabezemos! 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 ¡Oye! ¡Un ratito más voy a bajar! ¿En un rato más? ¡Me voy a ir para Puerto Montt! ¿Quién le guardo para abajo? Eh... Me parece que no vais... ¡Aaah! ¿Para dónde? ¿Qué? No puede... Él va a estar abajo, ¿cierto? ¿Va a estar acá? Sí, pero yo me voy para Puerto Montt. Ah, entonces me quedo con el de Eduardo. Sí, acá tengo él. Ok... No tengo nada... ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Acá... Mmm... Oye... 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 Tenía una sola arma... Mira, a ver, ándate para allá. Mira, yo te digo... ¡Bien! Yo te digo que... ¿Aca? Mira, ándate para allá. ¿Para dónde vine? Sí. ¡Aaah! ¡Madre! ¡Uy! ¡No, pero para allá no! ¡Si moriste! ¡Que quiero ver si puedo otra cosa! ¡Quiero ver si tengo que coger otra estrella de por acá! A ver, partamos desde acá. Quiero que... Si hay otro camino... No sé... Pero... Ah... Voy a descubrirlo y... Voy a hacer paucer después. Oye... Por cosas de tiempo me tengo que ir rápido. Así que dejaremos esta acá nomás. Ah, ya. Así que... Te pido. Va a casar duro. Ya... Un saludo para ti. Te queremos todos. Un saludo para el Cristóbal que nos vino hoy. Estuvo presente mientras... Dije este señal. A nosotros... Imaginarios. Pero los unicornios que tengo que comprar son alimentos por las armonias en Atmia. Si... Ya... Ya... Adiós. Adiós.